Toda la gente que nos está viendo en la televisión, les queremos decir algo, les queremos decir que... Continuamos en Monroy Motos, el lugar donde vas a encontrar todo para tus motos, obviamente accesorios, contamos con el servicio de instalación, venta y reparación. Platícanos, Bubu. Es instalación, venta y accesorios, reconexión, lo que inventamos, no lo tenemos. Oye hermano, ¿y estamos aquí en la entrada al Vallartazo? Aquí estamos en la plena salida de San Agustín, donde todo el mundo sale al Vallartazo Mentado. Ya lo sabes, José María Morelos, ¿sí? ¿Es la calle? Número... 20 y 70, creo que es un segundo. A un lado de la gasolina de San Agustín. Y muchachas, continuamos en el Jaboncito y Agua, desde Monroy Motos.